Fragil como un falantín En los techos de barrancas Jugaba el niño luchí Con sus manitos moradas Con la pelota de trapo Con el gato y con el perro El caballo lo miraba En el agua de sus ojos Se dañaba el verde claro Cateaba su cortedad Con el potito embarrado Con la pelota de trapo Con el gato y con el perro El caballo lo miraba El caballo era otro juego En aquel pequeño espacio Y al animal parecía Le gustaba ese trabajo Con la pelota de trapo Con el gato y con el perro Y con el chico mojado Si hay niños como luchí Que comen tierra y gusanos Abramos todas las jaulas Pa' que vuelen como pájaros Con la pelota de trapo Con el gato y con el perro Y también con el caballo Con el gato y con el perro